Bueno, hablamos ahora de las jornadas de vacunación, aquellas que se siguen extendiendo en diversos puntos del país, en los vacunatorios establecidos. Y la buena noticia de alguna u otra manera, o sea, en el sentido de que, si bien no hay una masividad ahora de ese rango, por eso se decide disminuir ya el cupo de edad, entonces para mucha gente eso resulta positivo porque los de 65 podrán vacunarse desde mañana. Bueno, con respecto a la jornada de hoy, Angie tiene novedades. Angie, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo también a todos los televidentes. Es así, nos encontramos aquí en el vacunatorio de Luna C, en la ciudad de San Lorenzo, donde ustedes pueden observar las imágenes desde bien temprano. Ya se habilitaron aquí los puestos para vacunar a las personas adultas mayores. Sin embargo, vemos este panorama hasta casi desolador, hay que decir, porque no están acudiendo las personas adultas mayores en esta jornada de lunes. Y para tener los datos precisos, tenemos aquí al licenciado Juan Odelar, del Ministerio de Salud, para que nos dé acerca de este panorama que tenemos hoy, ya con referencia también al fin de semana, donde prácticamente estuvieron abarrotados. Buen día. Muy buenos días. Así es, como ustedes verán, la afluencia del vacunatorio hoy es escasa. El motivo obedece a que se están aplicando los rezagados quienes no pudieron vacunarse en el transcurso de la semana, es decir, los que son mayores de 70, 70 años y más. Bueno, continuamos con esta estrategia hoy. Como ustedes verán, están llegando las personas, pero no en la cantidad adecuada. Cabe destacar también que desde mañana el rango de edad baja a las personas que nacieron hasta el año 1956, es decir, las personas que pueden tener 64 o 65, que van a cumplir 65 años este año en adelante. Estamos hablando aproximadamente de 70 mil personas que están inscriptas y que esperemos que sea diferente el comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que vimos en las semanas anteriores, ya sea entre el grupo de los 80 y más y de los 70 y más, quienes en un 50% acudieron a los vacunatorios. ¿Esto preocupa por qué? Porque esta es la población que tenemos que vacunar al 100%, la población que puede tener complicaciones, la población que puede internarse y de hecho es la población que más está falleciendo y más está sufriendo el golpe de esta pandemia. Cabe destacar que este fin de semana estuvimos vacunando también los rezagados y vacunamos 550 personas entre sábado y domingo y un estimativo de lunes a domingo estamos hablando cerca de 3 mil personas quienes pasaron por este vacunatorio. No deja de ser interesante, pero nosotros tenemos la capacidad de vacunar mayor cantidad de población. Recordar que tenemos dos vacunatorios habilitados aquí en San Lorenzo. Aquí en el UNAC tenemos la modalidad de autovac, dos autovac habilitados y un peatonal dentro del polideportivo. El peatonal también vacuna y vacuna un promedio de 150 a 200 personas también por día. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no están acudiendo las personas mayores como se estima? Ahora están manejando incluso un porcentaje de tan solo 50% de vacunados en torno a esta franja etaria. Realmente es terrible la situación. ¿Por qué? Porque la información, la información falsa es la que manejan. Lastimosamente vende mucho las redes sociales. Estamos hablando de medios masivos de comunicación como son Facebook, Instagram, en donde existe el Face New, o sea, la información falsa. Nosotros desde el Ministerio de Salud instamos a la población a que confíe en las vacunas. Las vacunas han demostrado ser seguras en todo el mundo. Países como Israel están dejando de usar mascarillas. ¿Por qué? La vacunación. La vacunación. Están vacunando ya prácticamente a un 90% de la población. Es decir, ¿por qué nosotros no podemos seguir ese camino? Estamos hablando de países del primer mundo. Estados Unidos ya va a estar bajando la franja etaria, inclusive de adolescentes. ¿Por qué? Porque las vacunas son seguras y efectivas. Han demostrado a lo largo de la historia que han erradicado enfermedades como la viruela. Estamos a punto de erradicar la polio. Y con COVID nosotros esperamos, nosotros tenemos una frase que decimos, un vacunado más es una persona en el hospital menos. Y ese es el eslogan que hay que enviar. Las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. A través de las vacunas nosotros vamos a reducir la cantidad de personas que pueden ocupar camas en los hospitales. Muchísimas gracias por estos datos. No es nada y de vuelta instamos a la población, en este caso desde mañana, las personas que tienen 65 años y más, a acudir a los vacunatorios, acérquense a vacunarse, confíen en las vacunas. Nuestros padres, nuestros abuelos confían en ellas. Nosotros estamos seguros también de que desde el Ministerio de Salud, la OMS y la OPS garantizan la seguridad de las vacunas. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, esto con respecto a los datos, compañeros, también televidentes. Ustedes observarán las imágenes de cómo lentamente se están acercando las personas adultas mayores con esta modalidad de autovac. Me quiero acercar aquí justamente. Buen día, un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ya se aplicó la vacuna? Sí, ya me hacía. Sí, purificación paredes. ¿Cuántos años? 76. ¿76? ¿Qué le dice a esas personas mayores que tienen miedo, que no están viniendo a vacunarse? Que vengan a vacunarse porque va a ser muy importante, se va a exigir después. ¿La única forma? Sí, la única forma. ¿Están viniendo con? Yo soy su hermano. Allá le costó venir, pero se convenció. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable. A usted, a usted. Bueno, de esta manera entonces se están acercando las personas adultas mayores, compañeros, con la modalidad autovac. Están habiendo realmente inconvenientes con respecto a que las personas acudan a los distintos vacunatorios. Recordar que aquí en la ciudad de San Lorenzo hay dos personas, digo bien, hay dos locales habilitados para que las personas puedan acudir a vacunarse. Y lastimosamente, este es el panorama, compañeros, y mucha preocupación también por parte de las autoridades porque los adultos mayores lastimosamente no se están vacunando así como se debería. Bueno, esperemos que a partir de mañana el panorama sea diferente y que la gente acuda masivamente a vacunarse. En el caso también de los adultos mayores, habrá de más de 70 años que el Ministerio de Salud siga trabajando en la manera de llegar hasta ellos. Hay veces que es complicado que ellos puedan acceder a las vacunas por un montón de razones. O sea, también que el Ministerio de Salud siga habiendo estrategias para llegar a aquellos que se les hace complicado ir hasta los puntos de vacunación, ya sea por alguna enfermedad, por sus circunstancias y demás. Eso es muy importante resaltar. Gracias, Angie. Hasta luego. Bueno, mañana, agradable, 19 grados de la temperatura, tenemos muchos consejos para vos y es momento...